Soy juez de la comunidad de Búzco. Su nombre es como, ¿cómo se llama? Es como del Pacífico, algo así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Usted tiene parientes? Bueno, la realidad es de esa parte que no lo sé, porque mi abuela, mi abuelo, ellos manejan, pero como yo me pienso, pues yo soy originario de la costa, entonces soy raza mezquita. Ah, ok. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Búzco. Ah, ¿y es juez? Sí, juez. ¿Cuántas personas viven ahí en su comunidad? Son familias, bueno, población son 57 poblaciones y personas son 185 personas. Ok. ¿Y eso está cerca de donde está ahorita el grupo de colonos? Sí, sí, nosotros ahorita tenemos problemas con los colonos, porque nosotros somos un bloque, de Avia Piña hasta San Milaya somos un bloque. Nosotros, la tierra es de nosotros. ¿Y cuál es el principal problema ahorita con ellos? Bueno, el problema es que con nosotros no tenemos acuerdo nada con ellos. Solamente él hizo el presley y algunas autoridades sin consultar con la comunidad. Ahora tiene problemas. Los comunitarios no pueden ir a trabajar este año. Estoy viendo algo como yo, juez. Estoy interesado, no trabaja bien, tiene miedo. Eso es la... Para mí, estoy viendo mal, mal. Porque estamos viendo sin... Nosotros no tenemos tierra, ¿a dónde podemos sobrevivir? Nosotros estamos trabajando por la tierra sobrevivir. Don Santiago, ¿usted siente que hay actos de corrupción de los funcionarios del gobierno y de los funcionarios que toman decisiones aquí arriba en las cabeceras departamentales de los territorios indígenas? Sí, sí, hermanito. Porque yo, como nosotros autoridades, estamos viendo algo. ¿Cuántas veces nosotros fuimos al gobierno, Carlos Alemán, solo haciendo mentiras? Porque la realidad, nosotros estamos viendo el gobierno, si no apoya, podía librarlo. Porque nosotros fuimos al colono. Nosotros decimos, mire, salite de aquí. ¿Sabes qué es lo que dicen los colonos? Dicen, si me autoriza el gobierno, nosotros vamos. Pero si no, no. Entonces, claro que nosotros sabemos que está involucrados con el gobierno. ¿El gobierno ha abandonado a los territorios indígenas? Sí, sí, perfecto, estamos viendo. ¿Por qué digo eso? Como territorio, el presidente de territorio está involucrado con el gobierno, entonces nosotros reclamamos al territorio, no hay respuesta. Si nos vamos al gobierno, no hay respuesta. Entonces estamos viendo involucrados los dos. En el Pacífico de Nicaragua se vive una problemática de crímenes por parte del gobierno. ¿Ustedes creen que ustedes han vivido eso desde hace más de 10 meses? Es decir, ¿tienen ya años de estar viviendo crímenes, secuestros y persecución por parte, no solo del gobierno, sino que también de los colonos que los quieren desplazar de sus tierras? Sí, sí, perfecto, sí, así es. Muy bien. ¿Qué esperanza tienen ustedes a todo esto? Bueno, hermanito, estamos pensando, el gobierno ahorita estamos viendo a Daniel Ortega perfectamente, nosotros no hay apoyo. Pero yo, por mi parte, yo estoy pensando, tal vez, el gobierno democrático, tal vez, pueda librarlo. Ni pienso, pues, yo, así. Y ahorita los comunitarios también piensan eso. Un nuevo gobierno, demócrata. Demócrata, correcto. Un nuevo gobierno, demócrata. Pero con Daniel Ortega jamás, jamás, jamás. ¿No tienes miedo que te hagan algo los colonos o el gobierno te detenga con el ejército o la policía? ¿No tienes miedo que te detenga el gobierno o los colonos te hagan algo acá? Bueno, esa parte, hermanito, nosotros no tenemos miedo, porque ¿para qué tenemos miedo? La tierra es de nosotros, la indígena. Hasta la última, nosotros vamos a decirle la muerte. Pero nunca nos vamos a rendir, jamás, jamás. Porque sin tierra, mire cuántos muchachos hay. ¿Cómo sobrevivir mañana? Mañana. Su comida, su forma de sobrevivir. Sí, 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 sí. ¿Está amenazada? Amenazada, amenazada. ¿No ves que antes yo que te dije, ahora no puede ir a trabajar bien? Este año estoy viendo algo, no trabajo mucho. ¿Por qué? Algunos tenían miedo. Por eso estamos preocupadas, preocupadas. ¿En tu comunidad cuántos colonos pueden haber invadido? Bueno, ahorita, mire, nosotros estamos en un bloque. Aguillapini hasta San Nilaya. Toda esta área está invadida. Toda, toda, toda. ¿Y calculaste unos cuantos colonos? Bueno, yo calculo primer colectivo, 30, otro, 30, 40, 50, otro, 50, otro, 50. Un cálculo, yo digo, más de... ¿Vamos buscando los 200? 200. ¿1,000? Sí, sí. ¿Y de dónde son procedentes esos? ¿De dónde proceden? Bueno, ellos y nosotros fuimos a hacer unos diagnósticos para saberlo. Ellos vinieron de Río Matagalpa, Río Blanco, toda esa zona, pues. No es de aquí, todos son de aquí. Caliente de ma breakup. Enhanced a mi época guy, el que le dejó suerte los... Enhanced a mi época.